Muy buenos días amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Yo soy Quique Aquije y estoy llegando al Centro Estructural de la Católica donde vamos a apreciar hoy la película Retablo, película peruana ganadora de muchos premios. Aquí está el director y los actores, después conversamos con ellos. Amigos, estamos con Claudia Solís, una de las actrices de Retablo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te has sentido con esta película? Súper contenta, súper orgullosa, súper movida. Realmente creo que es una película, de donde lo veas, es una película perfecta. Es arte para mí y estoy muy contenta de ser parte de Retablo. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a ella? ¿Cómo fue tu participación? Y un poco tu experiencia previa para que te conozcan más que las no te conozcan. Bueno, yo había grabado para TV Perú conversando con la luna y ahí es donde Eduardo Camino me llama y me convoca a la audición, entonces hago el casting y todo y así es como llegué a Retablo. Después de eso ya conversé con Pinky, conversé con Álvaro y pude conocer un poco más de la película. Y todo el tema en general me encantó. O sea, dije, suena como un buen proyecto y verlo ahora me siento muy, 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 muy orgullosa. Claro, Eduardo Camino forma parte del equipo no solo con dirección de arte, sino también estuvo viendo el casting, ¿cierto? Sí, también, ajá, también. A él lo pude conocer, me contó un poco del tema de cuando estuvieron buscando el personaje de Junior, que creo que lo ha hecho increíble. O sea, para hacer su primera película me saco el sombrero por él, por todos, todos los actores lo han hecho perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y en tu caso está también en tu primera película? No, yo ya he grabado una que se llama La Navaja de Don Juan, con el director Tom Sánchez, que él ahora, bueno, es mitad peruano, mitad americano, ¿no? Entonces, con él grabamos una producción americana peruana, ¿no? ¿Y qué tal el proyecto se viene? Bueno, recién acabamos de grabar justo con Tom también en San Francisco un cortometraje, así que también quisiera ver ese cortometraje, ¿qué tal? Y de aquí vamos a ver ahora, esta película realmente me ha motivado mucho a meterme con más ganas al arte. Y vamos a ver. Hola a todos los de Sin Aparte, espero que puedan estar este día jueves, no se pueden perder la película, creo que va a tocar sus corazones y realmente los veo el jueves, no se lo pueden perder. Estamos con Amiel Cayo, otro de los actores de Retablo, que representa al padre del chico de la película. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta película? Un poco, sin spoilers, claro. Sí, bueno, en general es una historia de amor, una historia que habla sobre la tolerancia, este vínculo familiar que a veces por distintas razones, pues, por motivos que uno puede siempre encontrar dificultades dentro de una familia misma, ¿no? Porque eso es lo que retrata la película, es la historia familiar de Segundo Paukar con su padre y su madre. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver en Retablo. Déjame decirte que la relación que tienes con el chico que hace de tu hijo es excelente. La química que se encuentra entre ustedes y que transmiten es conmovedora de verdad. ¿Cómo fue para ti trabajar con este muchacho muy talentoso, pero que no tenía una formación realmente actoral? Y tú por el contrario, ¿no? Teniendo una tan grande detrás. ¿Cómo es este encuentro, no? Como de dos mundos. Sí, justamente tuvimos tres meses de convivencia con la ciudad de Huamanga, donde estaba viviendo Junior Béjar. Y fui también, digamos, aparte de ensayar la obra, también de prepararlo a él como actor. Hicimos como un taller así, muy entre los dos, con ejercicios que yo le transmití a él, ¿no? Y creo que todo eso también se ve reflejado en la historia de la película, porque en la historia yo le voy transmitiendo los conocimientos sobre la construcción de retablos, ¿no? Pero en la vida real yo también le fui transmitiendo los conocimientos de cómo comportarse, digamos, escénicamente, o cómo construir, ir construyendo su corazón. Y cómo ir encontrando las emociones, lo que se requiere para poder representar. Y creo que, bueno, hemos hecho un buen trabajo, como tú lo mencionas, de ese vínculo, ¿no? Aparte, también hemos convivido. Yo iba a visitar a su casa, conocí a su familia. Él es futbolista, iba a sus entrenamientos, iba al colegio. Te involucraste realmente como un padre. Sí, realmente como un padre teníamos que involucrar para que se refleje eso en la película. Eso se ve, se ve reflejado, por supuesto. La película, como bien dices, habla del amor, del amor de un padre, de su hijo, pero también la tolerancia, ¿no? Y en ese tema, digamos, ¿cuál es tu opinión para todas aquellas personas que todavía les es tan difícil, quizás, el poder tolerar? Claro, finalmente somos seres humanos. O sea, ahí, cuando somos seres humanos, no podemos tener discriminaciones por una u otra razón a otras personas. Y de eso justamente trata de reflexionar la gente que vea. Porque muchas veces otros pueden reaccionar frente a la opción de una persona de manera agresiva. Pero si nosotros fuéramos tolerantes, pues no ocurriría eso, sino tendríamos un mutuo respeto, ¿no? Porque detrás de lo que es una figura, una persona, pues hay una humanidad, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que respetar, finalmente. ¿Tú quizás has tenido la posibilidad de sentir esa intolerancia en algún momento? ¿Te ha pasado a ti? Obviamente que sí. O sea, en Lima, por ejemplo, es una ciudad muy agresiva. Cuando uno llega, por una vez, como provinciano a Lima, siempre está propenso a recibir cierto tipo de discriminaciones. Un poco por la procedencia y todo eso. Y bueno, uno tiene que aprender también a luchar. Igual, cuando también dentro de las mismas regiones siempre hay este tipo de acciones de parte, digamos, de la sociedad. Eso también parte porque somos formados dentro de un sistema. Un sistema muy equivocado, ¿no? Que la educación que nos imponen, con los supuestos valores, que a veces esos valores, digamos, no necesariamente tienen que, pues, dar una categoría a las personas. ¿Y crees que películas como esta van a ayudar, que realmente podrán poner su granito de arena, como se dice, en cambio? Bastante. Bastante. Yo creo que la historia que van a ver se va a haber reflejado toda esta situación, que es coyuntural además de lo que está pasando en este momento y en algunos países también del mundo. Y Retablo, pues, de todas maneras, quiere aportar con su granito de manera para que el público pueda ver y reflexionar a partir de la historia que les presentamos. A partir del 16 de mayo, pues, tienen que ir a las salas de todo. Primero, vamos a empezar en Lima, poco a poco, iremos viajando a las distintas regiones para llevar la película a Retablo. No se olviden, en diferentes salas, a partir del 16 de mayo, pues, van a ver Retablo. Mucho cariño. Estamos con Junior Bejar Roca. Él es protagonista de Retablo y nos va a contar un poco cómo llegó a la película. Hola, Junior. Felicitaciones, primero que nada, por la película. Excelente. Entonces, cuéntanos, escuchamos que hubo un proceso de casting muy grande. ¿Cómo fue? Cuando llegaron a mi colegio, yo soy de los Morchucos de Pampagangallo, yo me mudé a Huamanga justo ese año y vinieron al colegio a finales de año dos personas de producción. Y entraron al salón y dijeron como que una especie de casting de cine, teatro. Yo no entendía por qué nunca en mi vida me había inclinado tanto, ¿no? Y empezaron a levantar la mano todos mis compañeros. Y yo también, por Inés, ya por curiosidad, levanté la mano y pues ahí empezó todo. Yo estaba asustado por lo que había hecho, levantar la mano quizá. Y mi mamá fue la que me impulsó. Mi mamá se puso dura y me dijo, no, vas, vas. Y yo tenía un poco de miedo de ir al castro. Pero mi mamá, supongo un instinto de madre, me empujó, me empujó. Y cuando yo hago las cosas, siempre doy lo mejor de mí. Y traigo corazón, alma y vida, corazón para hacer las cosas. Y eso fue una parte de mí y di todo lo que tenía que dar. Y algo vieron de especial en mí y me dijeron. Y tu madre tenía razón. Mi mamá tenía razón, sí. Ahora hemos escuchado que lo que eres es un futbolista. Te gusta mucho el fútbol, te dedicas al deporte. Sí, sí, bastante. Desde que empecé a caminar creo yo que me he dedicado siempre al deporte, sí. Y ahora que has tenido este acercamiento a la actuación, quizás quisieras continuar. ¿Qué experiencia te ha dejado el participar ya de una película como esta? Muchísimo. Mi vida cambió bastante con Retablo. Retablo, la actuación está ahí, vamos a ver qué viene. Pero ahorita, por ahora, disfrutar del momento y a lo que se viene nada más. Ya nos has dicho, bueno, que tu madre te apoyó. Pero igual pensando en los temas delicados que se tratan en la película. Y que para muchos, pues a veces son tabú. ¿Cómo sentiste tú el apoyo de tu familia? Más allá de nada de quizás otros familiares. ¿Cómo se sintieron ellos al... Ahorita y desde siempre mi familia está de contra, orgullosísima. Todos mis tíos me dicen que soy orgullo de la familia. Y para mí es eso muy, muy emocionante. Y estoy muy, muy feliz y orgulloso de haber hecho este proyecto. Para que mi familia es muy feliz. ¿Qué opinas de la película? ¿La has podido ver? La he visto siete, ocho veces ya creo. Ya te la conozco ya. Ya me la conozco, pero cada vez que voy a ver, hay veces digo, si ya la he visto, pero igual me atrapa. Siempre hay algo que me atrapa y ya la primera vez que lo vi fue muy diferente porque el personaje volvió a mí. Y estaba muy confundido y no entendía mucho. Pero después de ya tres veces de haberla visto más y más, de verdad considero yo que es una verdadera obra de arte como espectador, ¿no? Por lo que he estado ahí y me ha gustado bastante, sí, como espectador. Joya, joya. Y dime, ¿qué opinión te merecen tus compañeros con los que has podido participar, los demás actores? No, grandioso, Magali, Amiel, los demás actores, todos contribuyeron muchísimo a mí. Bien, que yo no había actuado nunca. Ellos han contribuido bastante junto con el equipo de producción, Álvaro, para que yo me sintiera bien y haga las cosas mejor. Siempre me han estado apoyando y yo he dado todo lo mejor de mí y hicimos este gran trabajo. Por último, ya en el rodaje, ¿cómo fue? Quizás te fue un poco difícil en los primeros días entender, ¿no? Digamos, toda esta maquinaria, tener una cámara tan cerca como es. ¿Cómo te sentías en esos primeros días en que empezabas a grabar? Sí, claro, acostumbrarme me costó, pero no mucho, un poquito. Pero ya para las escenas, yo había ensayado, porque hemos ensayado un montón, como tres meses ensayando, ensayando, ensayando. Y cuando llegamos a la locación, ya sabíamos qué íbamos a hacer y todo fluía, ¿no? Pero, claro, a la estructura de cómo tenías que ir, la cámara y todo eso, me costó un poco nada más, ¿no? Me costó mucho. Pero sí. Amigos de Cineparte, los invito este 16 de mayo, que es el estreno de la película Retablo. Es una película diferente, es una película muy humana y sobre todo es una película que viene desde el corazón y nos esperamos ahí. Gracias. Tengo el gusto de estar con la productora de la película Retablo, la querida Pinky, que tiene una experiencia ya en el cine. ¿Cuántas películas? 27. 27, un número muy particular. Cuéntanos, Piki, ¿cómo te involucraste ahora en esta película, en Retablo? Bueno, desde hace mucho tiempo, porque en realidad Álvaro me llamó hace mucho tiempo porque quería hacer una película, pero nos encontramos, nos conocimos y le dije que tal vez era mejor hacer cortos primero. Hizo dos cortos y yo los produje y nada, entonces ahí empezamos a conocernos y ver cómo trabajábamos y nada, tené la idea un poco, estuve ahí acompañándonos, ¿no? Qué interesante, entonces tú le transmitiste que, claro, debía tener unas experiencias previas, obviamente. Qué bien. Y luego cuando ya fueron creando Retablo, no sentiste, no sé, si temor o preocupación por el tema, ¿no? Por lo que están tocando. ¿Cómo lo asumieron? Totalmente. Pero, bueno, primero asumimos el tema con muchísimo respeto y por la misma importancia del tema tuvimos que investigar mucho, ¿no? Este, investigar y tratar el tema, como te digo, la palabra no es con pinzas, pero con respeto, ¿no? Entonces, este, y nada, y tuvimos que ser muy empáticos. Creo que la empatía era lo primero, ¿no? La tolerancia, por eso la campaña va más por la tolerancia, pero para mí la palabra es empatía, ¿no? Y ponernos en los zapatos de los otros y ver cómo, o sea, para mí esta película es, me puede poner en el zapato de otras personas que tal vez no tienen la misma sexualidad que yo, y cómo podía sentirse, ¿no? Ante el rechazo, ante la agresión, ¿no? Súper importante. Algo que me llama mucho la atención y que normalmente, bueno, el público no se entera, es que detrás tienes un equipo técnico que es muy solvente, un equipo técnico de profesionales, todos a uno. ¿Cómo fue un poco cuando pensaron en qué personas se rodearían? ¿Hubo algo en particular para acoger? Nada, yo creo, una vez que hablé con Álvaro y vimos un poco el tema, yo le comencé a sugerir nombres, gente que yo pensaba que podían aportar mucho, ¿no? Y creo que tuvimos el ojo de poder congregar a las personas necesarias para que esta historia crezca y se convierta en lo que es. Entonces, no todos, absolutamente todos, fueron necesarios para hacer lo que han podido ver o lo que van a ver en el cine, ¿no? El cine es un trabajo colectivo, totalmente colectivo, todos aportan. Y es también muy importante saber a quién congregar para cada proyecto según la naturaleza del proyecto. Hablando de eso, este rodaje ha sido muy particular, de hecho, con retos, ¿no? En altura, creo que han estado bastante tiempo grabando. ¿Cómo asumieron eso? ¿Cómo se prepararon para eso? Bueno, nos fuimos un grupo como de 60 personas a vivir Ayacucho siete semanas seguidas. Pero creo que todos son súper profesionales y fuimos mucho, como cuatro días antes para poder aclimatarnos. Y también, este, el equipo de preproducción, como te digo, fuimos nueve meses antes. Hemos vivido nueve meses allá nosotros. Entonces ya estábamos como muy compenetrados. En las comunidades, imagino, y conversando con la gente. Trabajamos con mucha gente de Ayacucho, ¿no? Tuvimos gente en vestuario, en arte, en maquillaje. Tuvimos gente en producción, en extras, ¿no? Sí. Ahora, la película está siendo gratamente reconocida, veo, en muchos festivales. ¿Cómo te sientes tú como productora y director de que la gente reciba tantas películas? Ver que la gente la reciba y que la gente de todo el mundo la vea y que le guste y que la, sobre todo, conmueva, ¿no? En todos lados, o sea, no sé, desde La Habana, este, no sé, en Estados Unidos, en todos lados. Y que nos cuentan que ganan acá o que ganan allá y premios del público, es como, sentimos como realmente se conmueven por la película, ¿no? No hemos podido tener a Magali porque, me parece, está con labores ahora, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque ella es parte importante de la película. Quizás puedas hablar un poquito por ella, ya que me la vamos a ver. Bueno, no, Magali fue... ¿Cómo se sintió ella y cómo pudo llegar al proyecto también? Magali fue pieza clave. Un poco, de Magali fue la idea de que se haya hecho una película. Una apuesta total, además. Sí, y fue increíble trabajar con ella, es una maestra. Bueno, yo vengo trabajando con ella desde Madrid, Musa, y es increíble cómo ha crecido. Y Magali nos ayudó mucho con Junior. Yo creo que vio un poco su historia y también repetirse, ¿no? Y nada, y realmente formó una familia con Junior y con Amiel. Fue increíble, ¿no? Y el profesionalismo de Magali es increíble. A partir del 16 de mayo, voy a ir al cine a ver Retablo. Es muy importante que vayan los cuatro primeros días. Y nada, solamente quería acudir que espero que el próximo jueves, que es el estreno de la película, se apruebe la ley de cine, que es tan importante para nosotros, para que hayan más películas como Retablo. Estamos con Álvaro Delgado de Aparicio, el director de Retablo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Yo siempre pregunto eso primero que nada. ¿Qué pasa por ti? Muy orgulloso, muy contento. Es increíble que hemos estrenado la película mundialmente en Berlín en febrero del año pasado y por fin ya llega al Perú, a Lima y próximamente provincias. Muy emocionados, en verdad, con todo lo que está pasando con la película, ¿no? Quizás algunos no lo sepan, pero es muy particular esto de que en el festival se estrenó, ¿verdad? Por primera vez se pasó ya en el 2017. Y ahora pues ha venido un devenir de festivales y ¿cómo sientes el poder de cine, quizás, ya ponerla aquí para el público? Sí, nosotros siempre queríamos primero hacer la primera pasada en el Perú, ¿no? Al margen de qué festival íbamos a entrar. Y me acuerdo que la terminamos justo tres días antes del Festival de Lima, en el 2017. Y con las juntas llegamos. A presentarla, ¿no? Y de ahí, claro, fuimos a Berlín y ya empezó, ¿no? Pero ahora, después de lo que nos pasó en Berlín y los buenos reconocimientos que recibimos, se abrió un mundo para retarlo en el mundo, ¿no? Y ha estado cerca de 90, 100 festivales y le ha ido muy bien. Y ya con ansias, el año pasado pudimos ganar el premio de distribución de la DAFO que nos ha ayudado a poder, de alguna manera, estrenar en el país, ¿no? Y nada, muy emocionados por el equipo, por nuestras familias, por nuestros amigos, todos los que nos han empujado y nos han acompañado en este viaje de hace años, ¿no? Que por fin la puedan ver el próximo jueves 16 de mayo. Ahora, entrando ya a los temas técnicos, yo siento que te has rodeado de una gente muy profesional. Definitivamente los nombres que se pueden ver detrás son las personas que están, digamos, haciendo cine en el Perú. ¿Eso pasó por un tema de la productora o tú mismo exportaste tu equipo? ¿Cómo fue un poco el armado de eso? Bueno, casi todos en el equipo me han acompañado en mis cortometrajes anteriores. Yo he hecho dos cortometrajes y trabajo con todos. Entonces, de alguna manera, desde la producción hasta la dirección de arte, hasta la dirección de sonido, con todos hemos trabajado y ya nos conocíamos, ¿no? Salvo el director de música, el compositor, que es Harry Scott, es probablemente el único que no es peruano, que es inglés, ¿no? Él ha hecho la composición, la música de una película que se llama Shane, con Michael Fassbender. Claro. Y por esas razones, la vida que leyó el guión, se enamoró y dijo, yo quiero ser parte de eso y compuso toda la música de la película. ¿Cómo llegó a él el guión, en todo caso? Lo que pasa es que este guión lo construimos en el laboratorio Sundance, ¿no? Nos ganamos una beca y desde ahí nos han asesorado en todo el proyecto hasta que lo terminamos, ¿no? Y nos pusieron siempre con un montón de contactos de diferentes artistas en todo nivel, ¿no? Entonces, nos abrieron puertas y exposiciones y así conocemos a Harry y cuando leyó el guión dijo, yo quiero ser parte de esto. Qué estupendo. Sí, me imagino que todos los que han recibido el guión se han sentido tocados y involucrados. Sí, otra persona clave también fue el director de sonido, no solamente fue Omar, pero también fue Tobias Poppe, un director de sonido alemán, pero trabaja todas las películas de Transformers y de Kung Fu Panda y todo su equipo han sido los directores de sonido del Señor de los Anillos, ¿no? Que ganaron el Oscar por esa película y ellos trabajan pro bono cada dos años para una película independiente, alternativa, ¿no? Entonces les llegó el guión, se enamoraron del guión y dijeron, queremos entrar ahí, ¿no? Desde ahí nos ayudaron. Ellos han editado todo el sonido y conjuntamente con sus propios contactos nos presentaron a la gente del rancho de George Lucas y nos presentaron a Laura Hirschberg, que ella ganó el Oscar por Mejor Mezcla de Sonido por Inception y ahí había un corte y se enamoró y dijo yo quiero estar en los créditos de ese corte, los invito a todos y fuimos con Omar, con Eric, con Tobias al rancho de George Lucas fue una generosidad increíble, nos dieron con esta beca y pudimos mezclar el sonido en ese rancho, ¿no? Aparte, bueno, y localmente, bueno, tenemos a Mario Bacino en la foto que es, este, que salen con él, que he trabajado todos mis cortos anteriores y tuvimos toda una preproducción de como de ocho meses donde yo había dibujado con unos colegas cada plano que es, y juntos con Eduardo Camino, el director de arte comenzamos a ver la paleta de color de cada plano como hacer pequeños retablos de cada cuadro que tú ves en la película y, bueno, tenemos a Pinky, la productora que es una de las mejores productoras del país y es como la gran, la persona que te da estructura para que todo esto tan grande funcione, ¿no? Omar, que desde el sonido, hicimos hasta un guión de sonido cuando trabajamos con la gente del Señor de los Sonidos nos decían, oye, pero ¿cuál es tu guión de sonido? entonces tenemos que construir un guión de sonido de todos los sonidos que a veces, este, quieres escuchar pero no ves entonces para cada escena tenemos todo bien, bien planteado, ¿no? la producción de arte bajo George o sea, yo creo que hemos tenido un equipo de lujo pero no solamente por sus competencias, sus capacidades todos estaban enamorados del proyecto, ¿no? y compromiso, ¿no? todos asumidos de... y cuando hay pasión, y cuando hay amor, y cuando hay generosidad yo creo que la magia se puede dar y se siente, se transmite eso en el film, ¿no? en la película ya que hablabas del guión, el guión es de tu entera autoría o, bueno, si te asesorabas, como dices, estabas en Workshops pero es tuyo completamente o sea, lo escribimos con Héctor Galvez con Héctor Galvez la primera versión de otra historia que no es retablo la escribí con Rony Temoche que es un director de cine ¿ah, sí, mi profesora? sí, de Inca, la voz, el doctor hicimos una versión que se llama El retablo, Los sueños, ¿no? y claro, después hice un cortometrón que se llama El Acompañante muy diferente y después de esa experiencia salí con una sensación que en verdad quería hacer otra cosa, ¿no? y lo que quedó de este maravilloso guión que todavía no tengo solo quedó la palabra retablo, ¿no? entonces dije, bueno, yo sé que quiero hacer algo pero con retablo, pero quiero que la historia vaya por otro lado entonces justo me becaron en el festival en el Instituto de Sundance para escribir este nuevo guión y me salió algo relacionado a padre e hijo el tema del amor, el tema de la diversidad, el tema de la tolerancia hice un primer esbozo y en base a eso, junto con Héctor nos embarcamos en este viaje largo hasta que salió lo que ustedes han visto me gusta porque como dices los temas están muy claros y se siente que es realmente lo que quieren decir además dentro de la conferencia te acotaste que te obsesionabas con los retablos que en un momento te obsesionaste y eso creo que se ve, se refleja justamente sí, o sea, hace ocho años desde que conocí a los primeros maestros retablistas que me enseñaron tanto sabía que era una metáfora importante en esta película pero así como cuando haces una escena cada cuadro, cada color, cada puesta en escena son los mismos detalles y la misma rigurosidad la encuentras en los retablistas cuando componen cada pieza en su propia cajita esa rigurosidad la aprendí mucho de los mismos retablistas por último quisiera preguntarte porque bueno, las mayores directores son así si ya tienes en mente un siguiente proyecto o qué otra historia de pronto te va a provocar ahora contarnos porque imagino que quizás será algo diferente sí, yo creo que siempre uno tiene varios proyectos en mente a mí algo que me interesa un montón es explorar las relaciones familiares y algo que me gustaría explorar en un próximo proyecto si se da la oportunidad es la relación mamá-hija y me gustaría que ahora se estuve en la selva es algo que me gustaría explorar pero todavía vamos a verlo muchas gracias a todos nuestros amigos de Cineaparte este, Retablo se estrena el próximo 16 de mayo en todos cines este, si quieren ver una película sobre el amor sobre la tolerancia, sobre la diversidad por favor vayan a ver Retablo así hemos llegado al final de las entrevistas con los actores de la película Retablo si te ha gustado nuestro video dale un like, suscríbete a la página activa la campanita yo soy Kika Kige y nos veremos en la próxima película como una conversación tipo selfie